A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 7 de Santiago, capítulo 5. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el Labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones. Porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el Juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. A nadie le gusta esperar, pero hacerlo suele ser la manera más sabia de actuar, tanto para las decisiones cotidianas como para las más importantes. Desarrollar un espíritu de paciencia es esencial cuando se trata de nuestro andar de fe. Tanto en la Biblia como a lo largo de la historia de la Iglesia, tenemos ejemplos que pueden ayudarnos a cultivar un espíritu de perseverancia. En el pasaje de hoy, el apóstol Santiago anima a los creyentes con una metáfora agrícola que muchos de ellos habrían entendido bien, las lluvias tempranas y las tardías. En el Medio Oriente, el agua es escasa, por lo que los agricultores deben planificar su trabajo de acuerdo a esa realidad. Algunos siembran en octubre y noviembre, después de que las primeras lluvias han ablandado el suelo. Luego cosechan en abril y mayo, después de que las lluvias hayan llevado a los cultivos a su máxima calidad. Entretanto, lo único que pueden hacer los agricultores es esperar, confiando en que los cultivos darán su fruto. A veces, lo mismo sucede con nuestra vida. Al instarnos a que nos mantengamos fuertes, Santiago nos recuerda a los profetas y a Job, quienes soportaron dificultades y al final fueron bendecidos por Dios. Vale la pena seguir sus ejemplos porque, como promete la Biblia, a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos.